Y la alcaldesa electa del distrito de Arraiján, Stephanie Peñalma, también dijo que se despojará de lo que le corresponde por ley, los beneficios. Belsis Binda nos tiene los detalles. Belsis, adelante. Así es, buenas tardes compañeros. Y es que esta mañana hemos conversado con la alcaldesa electa del distrito de Arraiján sobre varios temas, dentro de ellos esa iniciativa adoptada por la bancada independiente de renunciar a varios lujos dentro de la Asamblea Nacional. Ella asegura que también se va a unir a esta iniciativa y por otro lado también se refirió al tema de la descentralización. Escuchemos parte de lo que dijo. Principalmente devolverle el poder a la comunidad, organizar el municipio. Vamos a empezar a hacer el trabajo de administración con respecto a las planillas. Vamos a empezar a conformar lo que sí desde nuestra campaña. Iniciamos el proceso de establecer que nosotros no íbamos a cobrar dietas principalmente todos los martes a las 10 de la mañana en los consejos se cobran dietas aproximadamente 150 dólares por cada persona y si hay 10 personas cada martes o si se reúnen más de dos veces a la semana estamos generando un gasto adicional innecesario en el cual evidentemente esos recursos pudiesen ser utilizados para el beneficio de la niñez principalmente o para las personas con discapacidad. Es un compromiso de nosotros. Así es, algunos panameños también han dado su opinión respecto a esta iniciativa de la bancada independiente y aseguran que esta iniciativa debe también extenderse a todos los políticos y ministros de Estado sobre renunciar a algunos beneficios que por años pues han gozado. Escuchemos. Cómo no, había un apoyo, había más plata para el país y más plata para los gobiernos también. Es que no deberían tener todo eso. Esos son extras que ellos mismos han montado, ¿cierto? Para beneficio de ellos y perjuicio del pueblo. Porque eso es un desfalco así con esto de que ellos tienen los, como les digo, los diputados tienen todos los privilegios y no pagan nada. Eso estaría muy bien. Así es, hay prioridades en el distrito de Arraiján y comenta la alcaldesa Stephanie Peñalba que dentro de ellos está revisar esa planilla y ajustarse también a lo que dice la ley respecto a la carrera administrativa. De momento es la información lo que ha acontecido en horas de la mañana en Ciudad de Panamá. Gracias Belsis por la información. Gracias. Gracias.